¡De Susos! ¡De Susos! ¡De Susos! ¡De Susos! ¡Bienvenidos a De Susos! ¡Chau! Hoy inicia una nueva etaspa. Hombre, y será virtual. Esperemos que el sueldo no sea virtual. Tenemos invistados, sesiones nuevas, pero el mismo hermoso presentador. Lo que sí es que me hace falta el público, mi pulisco. Pero bueno, tengo fe que sí, Yusun. Hoy les tengo que hablar de los profesores. Hombre, esa profesión maravillosa. ¡Un aplauso! No, 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 mejor. ¡Un aplauso fuerte! Parezco profesor de guardería. Esos pobres, pobres profesivos sufren más que trompetista con tapabocas. ¡Ah, qué caja! Les cuento que hoy tenemos, en este programa, ¡Julian Rosman! ¡Eso! Y a Lina Tejeiro. Vamos a empezar con Lina Tejeiro. Ya. A ver, a ver. Yasmémola. Aquí. A ver. Amparo no. Este no también. Por la L. Eso. ¡Lisna Tejeiro! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Oh, es la L. Eso! ¿Cómo estás? ¡Hola, Suso! ¿Cómo te va? Bienvenido. Siga. Lávese las manos, por favor. Gracias, mi amor. Tú también lavese. No, no. Usted no tiene que lavese nada. Es como. ¡Venga, mija! Gracias por estar en este programa, en este momento que estamos haciendo aquí virtual. Versión virtual. ¡Casi que no! Y me tenía aquí esperando. Ay, María. Bará, caro un chisme. Suso el paz, viejo, esperando a Lina Tejeiro. Ay, no, no, no. Más embarazos. Pero, vea. Estamos muy felices aquí conectados. Esperemos que no se nos caiga. Ah, bueno. Yo tampoco espero que se nos caiga. Pues la señal, la señal. Mira, Lina. Estamos hablando aquí de los profesores. Y educar no es fácil. Ya lo dijo Rousseau en el siglo XVIII. Es muy duro para un profesor cultivar el talento cuando el Wi-Fi está lento. Un aplauso fuerte para los profes y las profas. Porque a ellos les toca aguantarse los alumnos en las clases virtuales con sus preguntas fuera de contexto. Ay, profe. Mientras usted va dando la clase virtual me puede ir bañando. Pues te vañan los alumnos diciéndole. Y sí, profe, dígale que sí, pero que deje la cámara activada, profe, que es la cámara prendida. O le toca al profesor con el alumno cilantro salvaje. Y el profesor. ¿Alvareto? ¿Qué es ese humero que hay en su casa que no lo puedo ni ver? ¿Qué está quemando allá? Profe, están quemando es puras neuronas, profe. No, 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 no. Es humero que hay ahí. Que se ve como todo mago. Profe, no, no. Es la neblina, la neblina. Pero neblina a la una de la tarde. Profe, tiempo loco, profe, tiempo loco. Abuelita, abuelita. Debe estar el pelado de la casa. Así es usted. A los profesores hay que darles todas las garantías. Porque si no les toca marchar, ¿cierto? Claro que hoy en día les tocaría virtual. Vos te bailás una marcha virtual. El director de FECODE, diciéndole a todos, citándolos a todos para hablar por Zoom. Invitamos a todos los profesores que se suban en las caminadoras de las casas para marchar. Y un man diciendo, pues yo no tengo caminadora, pero ya puse un bloqueo con una caneca en la basura entre la cocina y el comedor. Ostro, con el megáfono, daña el micrófono del compustador. Y dice un profesor, ¡Ay, señores! Ve, aquí me acaba de llegar una invitación del Esmar para unirse a la reunión. Y todos, ¡Esmar, no! Dispersen, ¡al F4, al F4! El que le entendió, le entendió. Por eso, yo no me metería con una profesora. Porque tarde o temprano, se va a marchar. El que le entendió, le entendió. Venga pues, Lizna, vamos a comenzar aquí.